Ahora sí, estábamos como les decía, íbamos a tener muchos invitados. Jaro, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Poco de viento. Está complicado, una primavera complicada nos tocó. Claro, primero de noviembre con campera. Pero por ejemplo, ayer fue Halloween. Ustedes las brujas, ¿se les complicaba volar ayer? Yo la verdad que nada, Bárbara. Fue un día maravilloso para mí. El día de brujas ayer, yo digo, alguna que quería volar en la escoba se le iba a complicar, porque había mucho viento, pero bueno, encima lluvia. Y las escobas no traen limpio para ver esas, decimos. No, o sea que bueno, algunas, capaz que sí. Yo estaba bárbara. Bueno, Caro está con nosotros porque recordemos que el fin de semana llegó la agrupación Patines Imperiales al Raúl Gnatoconti, a la gente ahí en la calle Hipólito Yrigoyen, y lo trajo la Asociación de Protectores de Animales de Salto. Sí, en realidad la Dirección de Cultura hizo como un anexo, como un puente entre las chicas de Patines Imperiales y la Protectora. Ellas se mueven haciendo este tipo de eventos solidarios, y este año nos tocó a nosotros la asociación, y bueno, ahí estuvimos el sábado. Qué gran espectáculo. Maravilloso, la verdad que a mí, particularmente, el patín es una de las cosas disciplinas que me gusta, pero más allá de eso, muy buena organización, las chicas excelentes, siempre muy predispuestas, un vestuario maravilloso. ¿Cuánta gente ha participado? Muchísima, muchísima gente. Obviamente que uno siempre espera un poco más. No, 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 pero lo que te digo es la cantidad de integrantes. No, no, impresionante, impresionante. Porque hay que mover semejante cantidad de gente, la verdad que lo que hacen es impresionante. Y bueno, charlando con las mamás que acompañaban a las chicas, ellos movieron, hicieron todos los contactos, contractaron los colectivos, o sea que realmente el acompañamiento de los papás de las chicas que participaron era muy importante, se organizaron. Inclusive hubo un montón de nenas de acá que participaron porque estuvo creando sueños, estuvo el grupo de Cielo Tronchoni, creo que es, y de Carvallo, que es el ballet. Ahí estamos viendo algunas imágenes que tomamos, y la verdad que es un espectáculo. Aparte, fíjense la cantidad de nenas que participan, porque son nenas. Sí, sí, había. Hay algunas chicas juveniles, pero hay muchas nenas. Y creo que había uno de los chicos que era un poco también el que guiaba, que era maravilloso. La verdad que un espectáculo que no fue, bueno, nada, por ahí se perdió un espectáculo muy bueno. Aparte el lugar está bárbaro para hacer esto. Es el polo deportivo, que también era una manera de promocionarlo, porque queríamos agradecer también a la dirección de deporte, quien nos prestó y nos puso al servicio nuestro el polo deportivo, que tiene una cancha ahí magnífica. Las chicas muy, se estuvieron muy contentas. Y encima ustedes armaron todo con los emprendedores, más las cantinas de ustedes. Sí, se invitaron a algunos emprendedores, y nosotros realizamos la cantina. Bueno, pensado en todos los públicos. Pensamos para los chicos, para los adolescentes, para los adultos. Sí, la verdad que sí. No sé, bueno, creo que todos los que han hecho cantina en algún momento saben el trabajo que es trasladar las cosas. Fue un día lindo. El pensar en la cantidad de chicos que puedan ir, más los adolescentes, más los mayores. Y en estos tiempos, ¿no? Sí, difíciles. Difíciles, económicos, pero bueno, no queríamos dejar de aprovechar esta oportunidad para poder juntar un poco más y ayudar a los perros. En este caso, ¿qué van a ser los perros del predio? Obviamente pagamos cosas, pagamos las veterinarias, pagamos todo lo que compramos, pero bueno, lo que queda va a ser destinado para los perros del predio. ¿Ustedes están acostumbrados a trabajar? Porque continuamente están trabajando. Estamos organizadas en varias... Sí, hay una feria que tenemos muestra de cosas que nos dona la gente. He visto. Que funciona en la calle 25 de mayo. Pero además ahora tenemos nuestros productos. También. Hicimos una pequeña inversión para hacer algunas tacitas, algunos llaveros, así que ahí estamos poniendo, sumando algo más. Más la rifa, que también se efectuó una rifa. Y los socios, que siempre están ahí presentes. Y bueno, siempre hay entidades o personas que colaboran directamente a la página. ¿Las empresas que producen alimentos, sí, siempre dan una mano? Todos. Siempre de una u otra manera están ahí participando y ayudando. Si no es donando dinero, es donando alimentos. Entonces, estos chicos trajeron muchísima donación. Trajeron casitas, trajeron medicamentos, alimentos. Así que estamos ahí seleccionando. Tenemos, nos lleva un poquito de tiempo. Sí, seguro. Pero bueno, estamos ahí repartiendo para los hogares de tránsito que tenemos. Esto no solamente es el predio. Hay gente que tiene perros en tránsito. Claro, claro. Así que serán donados para ello. Y después, para dejarlo en bromatología, se que curar algún otro perrito. Recordemos que esto era entrada libre y gratuita y que... Era libre y gratuita, pero sí llevaban una donación. Alimentos no pedecederos, gasas, llevaron, creo que había curavichera, había mucho alimento, polenta, fideo. Bueno, todos los artículos relacionados a los perritos que, a ver, en qué podían ayudar. Es cierto. Aparte la gente de Salto es muy solidaria. La verdad que tengo que decir que sí. Por lo menos, por lo menos desde... Sí, y la concientización que se ha logrado desde hace un tiempo esta parte, con el tema de... Se pierde un perro y está bien que las redes sociales ayudan mucho, ¿no? Pero se pierde un perro y enseguida, ¡tac! la foto y... Es maravillosa, sí. Yo no quiero dejar de seguir concientizando. Por un lado, tenemos la ayuda de muchos. Las redes sociales han ayudado, pero también no perder esto. Adoptemos, que es uno de los mensajes que nosotros siempre recalcamos. Adoptemos, adoptemos, porque la adopción es un acto de amor, pero es un acto de responsabilidad y para siempre, ¿no? Claro, claro. Tengamos en cuenta que cuando uno tiene un animal, forma parte de nuestra familia. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Se han ido muchos perros del predio. Tenemos organizaciones de capital que nos ayudan mucho. Está Galguirred, está Amor de Galgo, que se ocupan de las razas de los galgos, que son los que menos salen. Claro, claro, razas grandes, aparte. Además de grandes, pero bueno, ellos nos ayudan un montón, adoptan mucho a la gente de capital. Así que estamos como bastante mimadas, por otro lado. Encima, el galgo era un animal que era únicamente para correr carreras, o sea, no era el animal que uno lo tenía en la casa todos los días. Exactamente, bueno, eso ha cambiado un poquito. Sí, seguramente. Sigue existiendo. Hay una ley de protección contra el galgo. Sí, y sigue existiendo el maltrato de galgos, pero también hay muchas entidades y ahora se ha empezado un poco a mover que ellos necesitan simplemente un sillón. Claro. A veces lo vemos tan grande y decimos, no, pero yo quiero un perro más chiquito. Bueno, no, el galgo necesita solo un sillón. La asociación protectora de animales, ¿exclusivamente es de perros o por ahí? No, no, a ver, la mayoría son perros, pero tenemos gatos, obviamente hay gatos perdidos. No tenemos nosotros un refugio para gatos, porque la verdad que estamos bastante saturados en los perros y a veces los perros conviven con los gatos y a veces no. No tenemos un lugar físico, de hecho nos está faltando para los perros. Pero también tenemos la ayuda de, por ejemplo, pasa algún caso de algún caballo. Nosotras no nos hacemos cargo directamente, pero sí hacemos el anexo con Patrulla Rural. Está bien. Que está Guadalupe, que agradezco también porque ella siempre nos ayuda desde ahí. Trabajo mucho de eso. Mucho en eso, en la parte de caballos, la verdad que sí. Así que aprovecho para agradecerle a Guadalupe, que es un amor, resuelve enseguida los casos de caballo. Y bueno, espero que no aparezcan otros casos porque no sabemos dónde meter. Es cierto. Pero bueno, todo lo que tenga que ver con los animales. Claro, los animales los más domesticados son el gato, el perro, por ahí el caballo que se tiene mucho. Claro. Y los otros animales no son tampoco. No, no. El tema pájaro no se... Mirá, uno o dos casos nos ha pasado, pero a veces no sabemos mucho cómo actuar. Claro, claro. Es la realidad porque tampoco tenemos, hay veterinarios que nos dan una mano, pero no tienen especialidad. A veces se creaba mucho canario, pero ahora, bueno, en algunos lugares se sigue creando, o las palomas, por ejemplo. Bueno, hemos tenido casos que nos dicen, encontré esto, a dónde los llevo. Bueno, tenemos una de las voluntarias, Anaí, que ella es como experta en esto. Tenemos así, en cada... En cada área, claro, por supuesto. Tenemos a Griselda, que es como nuestra mamá de perritos. Ella, perrito que llega sin su mamá, le da la mamadera. Después, Anaí, un poco de que se ha informado con respecto a todo lo que es pájaro, paloma... Sí, sí, sí. Así que estamos ahí, bastante armaditas. Bueno, claro, agradecimientos para quienes. Bueno, vamos a empezar. Yo quiero agradecer primero a Vale, que fue la organizadora de patinas imperiales, que lo organizó junto a Mili, una de las voluntarias que está en Capital. Quiero agradecer a la Dirección de Cultura y Deporte, que fueron los anexos. Correcto. Quiero agradecer al resto del grupo. Yo hoy acá estoy en representación, pero somos un grupo bastante grande, que cada uno, desde su lugar, puso vehículos, fueron a buscar presupuestos. Quiero agradecer a los grupos locales que estuvieron participando. Y bueno, la comunidad que participó desde llevando un alimento, desde reproduciendo una imagen, desde estando en el espectáculo. Bueno, cada uno participa desde el lugar que puede. Así que, bueno, nada, y seguir en esta labor que siempre nos llena el corazón y decirle a la gente que adopte y que, bueno, no nos olvidemos porque los perros y los animales son también seres sintientes y son parte de nuestra familia. Necesitan un lugarcito en cada caso también. Por supuesto. Gracias. Cualquier cosa que necesiten siempre saben. Sí, por supuesto, ustedes saben que a mí las cámaras me encantan. No, más allá de eso, quiero agradecerles a ustedes siempre que están presentes. Y bueno, hasta el próximo evento. Tengo dos animalitos, ¿no se pueden adoptar? Sí, no hay ningún problema, lo único que no sé si no tenemos casa de tránsito. Pero bueno, ahí, no sé, los vamos a dejar en la lista de espera. Hay uno que es medio oscuro, que no sé qué raza es, todavía está indefinido. Bueno, son pedidos los perros negritos. Sí, 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 por ahí salen. Yo creo que este es bastante domesticado. Sí, es dócil. Me parece que sí. Porque piden con carácter así tranquilo, no sé cómo será. No sé, vamos a ponerlo a prueba. Caro, gracias. No, gracias a ustedes. El agradecimiento a Smoke, que realmente me tira una pilcha impresionante. Uno está bien que tiene la percha, ¿no? Pero bueno, ellos me ponen más lindo todavía. A mi peluquero, a Oscar Cocuza, ahí en la calle 25 de Mayo. El agradecimiento como siempre. Nos vamos a una tanda, enseguida venimos. Gracias. Gracias.